Pinkfong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Hola amigos, ¿a dónde vino a jugar Pinkfong hoy? Bienvenido Pinkfong, este es el refugio de los animales marinos. Es un lugar para los animales marinos que necesitan ayuda. ¡Esperen! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! Oh, lo siento si asusté a alguien. Yo solo quería jugar. ¿Les gustaría jugar al escondite conmigo? Mi mamá, papá y yo nos esconderemos. ¡Encuéntrenos! ¡Oh! ¡Era un lindo tiburón bebé gris! ¿Jugar al escondite? ¡Eso suena divertido! Pinkfong, amigos, ¿por qué no juegan al escondite con tiburón bebé gris? ¡Eso suena bien! ¿Podremos hacer un buen trabajo? ¡Los ayudaremos! ¡Juntos con tiburón mamá! ¡Encontremos a tiburón mamá de cola gris primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Oh! ¡Alguien se movió allá arriba! ¿Podría ser tiburón mamá gris? ¡Ey! ¿Quién jaló mi cola? ¡Oh! ¡Lo siento, cocodrilo! ¡No sabíamos que eras tú! ¡Oh! ¡Hay una cola gris moviéndose por allá! ¿Podría ser tiburón mamá gris? ¡Así es! ¡Soy yo, tiburón mamá gris! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Ahora busquemos a tiburón papá gris! ¡Muy bien! Amigos, vamos a buscar a tiburón papá gris. ¡Juntos con tiburón papá! ¡Encontremos a tiburón papá de cola gris ahora! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Es una cola gris! ¿Podría ser tiburón papá gris? ¡Intentaba dormir! ¡Tiburón! ¡Oh! ¡No queríamos asustarte! ¡Es una cola gris! ¿Será tiburón papá gris? ¡Así es, amigos! ¡Soy tiburón papá gris! ¡Gracias por encontrarme! ¡Tiburón mamá durú durú! ¡Tiburón papá durú durú! ¡Aquí están durú durú! ¡Aquí están! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! Y finalmente, busquemos a tiburón bebé gris ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! Amigos, hay dos colas grises aquí ¿Cuál creen que es la de tiburón bebé gris? ¿Esta? ¡Llamemos a tiburón bebé gris juntos! ¡Tiburón bebé! ¿Estás ahí? ¡Hola, niños! Vengan conmigo a mi cueva Tengo muchos juguetes y deliciosos caramelos ¡Ah, no! ¡No seguimos adultos que no conocemos! ¿Qué? Apúrense, síganme ¡Oh, no! ¡Llamemos a nuestros adultos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Aléjate ya! ¡Lo siento! ¡Muchas gracias por ayudarnos! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por llamar a nuestros adultos! ¡Esa horrible ballena asesina! ¡Niños, nunca deben seguir a un adulto que no conozcan! ¡Sí! ¡Desde ahora seremos más cuidadosos! ¡Tiburón, bebé, turú, turú! ¡Tiburón, bebé, turú, turú! ¡Aquí estás, turú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Tiburón, mamá, gris! ¡Tiburón, papá, gris! ¡Tiburón, bebé, gris! ¡Encontramos a la familia tiburón, gris! ¡Buen trabajo a todos! ¡Eso fue muy divertido! ¡Juguemos al escondite juntos la próxima vez! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!